Así que quieres jugar los viejos juegos de maquinita Neo Geo en tu consola Wii Llegó el video especial, llegó tal vez el último video de los emuladores que son compatibles En tu Wii ya no hay más, ya no existieron más, ya es muy vieja la consola Pero vamos a acabar con un sello de oro muy fácil Esto es el Neo Geo en tu Wii Recuerden amigos, memoria se dé lista Ya no voy a explicar nada, ya te lo sabes Si no sabes que pasa aquí, como alberar la consola, como instalar todos estos emuladores Hay una serie de videos, si eres nuevo en este canal, hay una serie de como más de 10 videos Desde el primer paso, desde que compraste tu Wii, como liberarla Hasta este video, como 10 emuladores, miles de juegos y todo en tu Wii Con tu memoria de 16 GB, SD claramente, tu computadora, WinRAR Y escuchando mi voz y como hacerlo, es fácil Recuerden, esto es para suscriptores, es que suscríbete al canal Aparte que es la contraseña, suscríbete al canal, te la pide En mi Instagram está la contraseña Link en la descripción, todos los links están en la descripción Y obviamente el link que queremos ahorita es el que está en mi descripción Y en el primer comentario Que es este Aquí tenemos el Neo Geo Wii El regalito que yo les tengo Pesa 650 MB Es que ten memoria amigo, pero aquí ya tienes todo Vamos a descargarlo Y a pasarlo a la computadora Y vamos a lo siguiente Ya descargado, toma un rato, depende de internet Vamos a lo siguiente Ya descargado, aquí tenemos a nuestros dos mejores amigos WinRAR con el archivo que tenemos Y nuestra memoria SD llena de puras locuras Ya, es el último que vamos a pasar al SD Ok, como se la saben Primero en la carpeta apps Entramos aquí en SD Y aquí también en la carpeta apps Mandamos el GXGO contraseña Ya te la sabes Si no te la sabes, ve a mi Instagram Aquí está Copiamos, pegamos Y vamos al aceptar Y ya estará pasando El emulador Vamos a la parte de atrás aquí En la parte de atrás acá Y aquí en la raíz Metemos esta gran carpeta Aquí en la raíz del SD Con reseña Copiamos, pegamos Aceptamos Y vamos a vernos A que pase Todos los juegos Y listo Ya se están pasando los archivos Ya está acabando Si tarda un ratito Y ya están Ahora, el último archivo Vamos a pasarlo aquí En nuestra memoria SD Igual Lo pasamos La contraseña Copiamos, pegamos Y aquí está Aquí simplemente Ya con estas tres cosas Para ser des Vamos a quitar la SD De aquí Quitamos la SD Y nos vamos directamente A ponerla en nuestra Wii Ya en nuestra Wii Vamos a hacer lo siguiente Al Homebrew Channel Ya te la sabes Cómo instalar Los archivos What the fuck Los archivos What the hell Oh my god Vamos a pasarlos Aquí Con nuestro amigo Wii Mock Lite Yes Oh come on Cargamos Esperamos ya Si no saben Que pedo Vean los videos anteriores Como lo he dicho Es que no entiendo Que está haciendo Es que no puedo Es que no has hecho nada What manager A la parte de abajo Nuestra carpetita SD Hasta abajo Hasta abajo Aquí está De hecho aquí dejé el otro Por pendejo Del pop Pero no le pasa nada Aquí pongo el Neo Geo Emulator GGJJ Instalamos el Watt No pasa nada Todo esto está diseñado Por su servidor Cualquier botón Para regresar al menú Regresamos al menú Home Nos vamos al Loader Y esta vez Nos vamos directamente También al menú Sistema Home Y vámonos al menú Sistema Esperamos Ahí está La nalgué Le compro un rico pollo Vamos hasta acá Y aquí está Ya Neo Geo Ay que bonito se ve Le damos en comenzar Y aquí tenemos Nuestro control Y también por si le damos Que es el control De Gamecube Cargando Aquí un USB Vamos a esperar Porque si pasa un chingo De cosas Ok ¿Dónde están? Aquí en el Wi-Mote Están en la SD Obviamente Le damos aquí En botón 1 Al parecer Tenemos Un problema Muy claro Este Otra vez Como es un emulador Muy viejo Que creanme que esto es muy viejo Y en actualizaciones Pues Como pasó en el video anterior No detecta El Wi-Mote nuevo Wi-Mote Motion Plus Inside No lo detecta Eso tampoco se puede Así es que Tenemos que conseguir Un control viejo Ya que lo consigamos El control viejo Botón 1 Otro fail Otra vez Y ahí Hay más De 30 títulos Disponibles Igual creo que no Puedo ni enseñarlos Por cuestiones de copyright Pero Para que esto funcione Consíguense El control viejo El blanco Porque en vez No me detecta este control Si Es muy chido todo Pero Es muy nuevo Y eso es muy viejo No denle al botón 1 Y ya está Ya pueden crear cualquier juego Y listo Es todo Por el video de hoy Si viene Tal vez Otro video para Wii Próximamente Si ustedes pudieron Comentenlo Perdón por eso Suscríbanse al canal Denle like Si funciona Pero mi control Es muy nuevo Que les puedo decir Pero ya lo tienen ahí En su consola Nos vemos El próximo video Cualquier duda Pregunta En los comentarios Bye bye